Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro video informativo en el Dragonario, el Dragonario.com con su amigo y servidor Draco el Dracul y pues una pregunta antes de empezar a compartirles la siguiente nota que fue subida por el compagabito en el blog El Dragonario es, no se supone que Morena era un partido diferente, no se supone que Morena iba a evitar los vicios de los otros partidos, no se supone que Morena no iba a comprar el voto, que se lo iba a ganar con propuestas, no se supone que Morena es un partido honesto, solo les tiré, con el hecho de formar parte del sistema político mexicano, Morena no es un partido honesto. Y vamos con esto que sucedió en la delegación Coyoacán en el Distrito Federal y pues vamos con esto. Diputada de Morena entrega despensas, hashtag frijol con gorgojo a cambio de votos en Coyoacán. Bien, esto es, la fuente es el informador, el link del video, y pues vamos con esto. Una militante del partido Morena fue grabada entregando despensas a un grupo de ciudadanos a cambio de su voto por este partido en las elecciones, para las elecciones, bueno, para las elecciones del 5 de junio, en un video que circula en redes sociales. En el video se escucha a la mujer decir que las despensas fueron enviadas por Ariadna Montiel, diputada federal de Morena, para que voten por ese partido en las próximas elecciones. Recuerden, para elegir al nuevo constituyente, si ya de esa manera el nuevo constituyente se está formado, se está formando a partir de los candidatos de los diferentes partidos políticos, y los diferentes partidos, perdón, y los diferentes candidatos realizan este tipo de acciones, damas y caballeros, permítanme decirles que el nuevo constituyente, que la nueva constitución, para la Ciudad de México, no va a servir para los que habitamos esta urbe, esta ciudad. ¿Por qué? Porque si usan este tipo de artimañas, es nada más para jalar votos, y no, y no van a actuar conforme a los intereses y las necesidades de los que habitamos esta ciudad. Continúo, son unas despensas para que nos apoyen este 5 de junio, recuerden que tienen que votar por Morena. Se escucha decir a la mujer quien tiene una playera con los logotipos de Morena. En el video llamado Lord Frijoles con Gorgojo, la mujer explica a los ciudadanos que se les seguirá entregando recursos si votan por Morena, siguiendo la compra del voto, coartando el voto y la voluntad del ciudadano. Este, la diputada Ariadna Montiel, ustedes ya saben para qué es, para que nos apoyen este 5 de junio, pues más que nada para que voten por Morena. Se les está entregando una pequeña despensa y posteriormente se les estarán bajando los recursos, pues siempre y cuando nos apoyen con la copia de su IFE, también para tomarnos en cuenta para los demás recursos que lleguen a bajar. Se escucha en el video. En las bolsas se puede ver productos como frijol con gorgojo, arroz, aceite, papel y la publicidad a nombre de la diputada federal por Coyacán, Ariadna Montiel, con la leyenda vota este 5 de junio por Morena. Montiel fue electa como diputada federal por el PRD, pero renunció a ese partido y se envió al grupo parlamentario de Morena en San Lázaro. Montiel fue tres veces diputada local y secretaria de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa. Otra muestra, damas y caballeros, de que no sirve votar, de que la democracia es una reverenda mamada y una farsa a lo estúpido, de que el voto no cuenta y de que es fácil actualmente comprar cualquier voto. Ahí ya se los dejo para su reflexión y permítanme pedirles que piensen en esto. Y bueno, ustedes buenas tardes.